Hola amigos de Erizo México, al tener una moscota siempre es muy importante que sepamos cómo cuidarlos. En este caso les vamos a hablar sobre la piel de los cerizos. Ellos tienden a tener una piel un poco reseca y áspera. Esto es porque ellos no producen grasa de forma normal como otros animales. También puede deberse a su cambio de púas. Cuando esto sucede, puede que los cerizos tengan cierta irritabilidad. ¿Cómo lo podemos notar? Si tú notas en la piel de tu bebé un polvo blanquecino, puede ser que él esté cambiando de púas. ¿Por qué sucede esto? Ya que su piel se rompe por donde está saliendo su púa. Esto es completamente normal. Aunque es muy importante que no lo confundamos con hongos o ácaros, ya que esto sí puede crear una grave infección. Si tú ves que su piel es roja, que ellos tienen mucha comezón o están muy irritables, la mejor recomendación es que los lleves a tu veterinario. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla aquí en los comentarios. Síguenos en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Yusania Mandujano. Hasta el próximo Erizo Fit.